Ya estamos de regreso, Chile acumula 91 casos de virula del mono y se reportó el primer hospitalizado por esta enfermedad. En ese contexto es que han surgido algunas voces haciendo un punto en torno a las vacunas, a la idoneidad y cuando ya debiesen estar disponibles de parte de nuestro país. Vamos a conversar de este y otros temas, tenemos el contacto hasta ahora con el ex ministro de salud Emilio Santelices. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días Viviana. ¿Cómo analiza la situación de la vacunación por la virula del mono? El ministerio ha dicho que tiene que esperar que el comité asesor pueda de alguna forma establecer ahí ya alguna decisión en torno al tema, pero también hemos escuchado al ex ministro Mañalich haciendo un cuestionamiento de que esto se debiese haber adelantado, la implementación de un proceso de inoculación. Bueno, efectivamente hemos asistido a un incremento progresivo de las cifras de personas que están adquiriendo la enfermedad y como hemos aprendido de la pandemia que nos ha azotado en los últimos tres años, hay muchas medidas que hay que adelantarlas y en ese sentido no olvidemos que incluso cuando recién se hacían los anuncios para estimar que estábamos en pandemia, las autoridades anteriores se ocuparon de avanzar en las gestiones para poder adquirir vacunas que todavía estaban en desarrollo. Eso mismo entonces uno debería esperar para este flagelo nuevo y en ese sentido el que la autoridad anuncie que está viendo y está esperando el KBI, yo pienso que es una respuesta administrativa porque lo que debe ocurrir ahí es que ellos llamen al KBI y le piden antirio pronunciamiento. Hoy día ya la Revisión Mundial de la Salud se refirió, las recomendaciones existen, en Europa ya lo están utilizando, Estados Unidos están en el mismo camino, el CDC también lo autorizó y cuando uno entra a la página del Ministerio de Salud encuentra que la nota en relación a las vacunas dice que es un tema que todavía no existe la disponibilidad de ella y que está en desarrollo, es decir, claramente da señales de que no se le está dando la importancia y por consiguiente no se está tomando el tema con la celeridad que corresponde. Usted dice entonces que desde el Ministerio también se podría hacer una gestión para apurar la definición que tome el Comité Experto en torno a esto porque es el argumento que se ha entregado hasta ahora de por qué no hay un proceso de vacunación. Sin duda, o sea, yo creo que la respuesta es insuficiente, o sea, finalmente la decisión la tiene la autoridad y no tiene que descansar en que existe un órgano asesor, consultor que le diga qué hacer, sino que tiene que mandatarlo y pedirle una opinión y finalmente sobre esa base ya partir haciendo las gestiones porque no olvidemos que aquí hay un tema administrativo internacional para adquirirlo y que tiene latencia. Entonces, si ya estamos alcanzando los 100 casos, ¿qué vamos a esperar para poder tomar la decisión? Toda vez que a nivel mundial ya esto en términos de proteger a la población de riego está zanjado. La virula del mono es una enfermedad nueva y ahí quisiera preguntarle qué ocurre con los procesos de vacunación porque en el caso de la pandemia, pensando también en un virus, estamos hablando del COVID en particular, va mutando, hubo que esperar, muchas pruebas también para certificar la efectividad, la seguridad. ¿Qué ocurre en el caso de la virula del mono con la vacuna? Bueno, aquí hay una experiencia previa, no olvidemos que esto viene de la misma familia de los virus de la virula. Claro. Y por consiguiente, también sabemos que con la vacunación y los programas de vacunación en el mundo, en el 1980, es decir, hace ya 30 años, nos radicó la virula y por lo tanto, en términos de la inmunidad que logramos a través de la vacuna, hay mucho conocimiento. Y ya hoy día, por lo mismo, rápidamente, donde se están desarrollando las vacunas en los laboratorios internacionales, se pudo disponibilizar esta variante, el control de esta variante y por lo tanto, el tema ya no pasa por, a diferencia de lo que pasaba con el COVID, de poder establecer cuál es la capacidad que se pueda tener para desarrollar una vacuna, sino que se han realizado modificaciones a partir de lo que ya se conocía claramente. Entonces, aquí el tema no pasa por esa latencia, pasa por la decisión hoy día, como yo lo decía, de la autoridad, de avanzar rápidamente, en poner atajo y poder ponerse en la línea de acceder a la vacuna, particularmente para, obviamente, como lo dice la recomendación internacional también, hacia las poblaciones de riesgo. En su visión, en aspectos que tienen que ver con la salud pública, con la comunicación y también con la no discriminación hacia grupos, cuando la virula y el mono, uno va a los casos, son 91, hay uno que está hospitalizado, rangos de edad entre 18 y 58 años, 35 es el promedio, y son hombres que han tenido sexo con otros hombres. ¿Cómo también se puede trabajar la comunicación y la responsabilidad de la salud pública en torno a enfrentar esto y que no se genere una discriminación en torno a quienes están con virula del mono? Bueno, precisamente, yo suscribo, Viviana, lo que usted señala, absolutamente, es decir, tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos, no se trata aquí de generar ningún tipo de discriminación en los mensajes, esta es una enfermedad que, como señala la Organización Mundial de la Salud, se ve con mayor frecuencia porque es una enfermedad que se transmite por contacto, se produce entre hombres que tienen sexo con hombres, lo que no significa que no los puedan tener otras personas con otras características. Dicho eso, y sabiendo que los grupos de riesgo son muy bien identificados, nosotros conocemos dónde están esas poblaciones, existen controles a través de las áreas de salud, de los centros asistenciales donde se pueden contactar, y uno puede generar campañas dirigidas a información y educación hacia aquellos más vulnerables y más susceptibles, a objeto de que esto no se generalice como una condición que vaya a generar un mensaje de discriminación, por cierto, pero nosotros también como Estado tenemos la obligación a esas poblaciones de ofrecerles las máximas condiciones de seguridad y por lo tanto los resguardos también que van a pasar a través de intervenir con una vacunación hacia ellos específicamente. Quiero aprovechar también este contacto para preguntarle en torno a la situación y cómo se está enfrentando la pandemia y a un punto que está hoy puesto en los rezagados, que es un número bastante amplio, la última dosis de refuerzo. Hay varias razones que han entregado los especialistas de cuáles son efectivamente los argumentos para no estar con esta dosis de refuerzo. Preocupante también es que en muchos casos estemos hablando de niños, donde hay disponibilidad precisamente de vacunas. Hay algunos que hablan de fatiga vacunacional, de las vacunas, quiero decir, una evaluación negativa de las estrategias. ¿Cómo lo ve usted pensando en que está en el análisis la incorporación o no de la quinta dosis? A ver, yo creo que aquí tenemos dos problemas. Uno de ellos, efectivamente, que se ha producido un relajo en la comunicación del riesgo para poder completar los programas de vacunación con las dos dosis, obviamente, iniciales y más las dosis de refuerzo. Y ahí tenemos un rezago importante. Y ahí, obviamente, el peso de la prueba nuevamente queda puesto en la autoridad, que es la que debe buscar nuevas formas de incentivar y de generar comunicación para que las poblaciones que todavía no acceden a esas dosis de refuerzo lo hagan. Y el segundo tema tiene que ver con la dosis de refuerzo, que se podría llamar la quinta dosis. Y ahí, claramente, también hay una definición que ya fue dada por el CABEI. El CABEI ha señalado que se tiene que abordar el hecho de que sabemos que la inmunidad, después de las cuatro dosis, después de seis meses, cae, y cae en forma dramática, en especial en las personas inmunodeprimidas. Por lo tanto, sabemos que esas personas, que fueron las primeras que a su vez se vacunaron, hoy día ya pudieran estar sin resguardo por los efectos de la vacuna. Y hacia ello habría que dirigir esta dosis de refuerzo. Eso no ha ocurrido. Y por lo tanto, también ahí tenemos que esperar una respuesta más ágil, más certera de la autoridad, porque también sabemos que hay rezago en poder adquirir las vacunas. Hoy día no sabemos si las vacunas se adquirieron, no sabemos cuándo van a llegar, no sabemos cuándo se va a empezar a vacunar. Y esas son medidas que hoy día, de manera importante y urgente, la autoridad debe asumir. Porque efectivamente esa población, que ya logramos proteger durante estos tres años, está nuevamente en una situación de vulnerabilidad. Y eso es responsabilidad de la autoridad sanitaria de que eso no ocurra. ¿Usted está de acuerdo con ir a los trabajos en esta vacunación extramuro? Porque si nos vamos al detalle, principalmente la población rezagada, la mitad al menos, son hombres, entre 20 a 44 años, una edad súper activa, gente que está yendo a trabajar. Yo también le hacía mención a lo que ocurre con los niños. Muchos de ellos que están yendo a los colegios, conversábamos ayer, e incluso algunos expertos dicen por qué no hacer planes de vacunación en los colegios, obviamente pensando que deben contar con la autorización de los padres. Sin duda, o sea, lo que usted señala, Viviana, es de máxima importancia. O sea, aquí no tenemos que ir a buscar nuevas formas de hacerlo, que ya con éxito supimos cómo había que hacerlo. Es decir, en el momento más crítico de la pandemia fuimos a buscar a las personas. Todos los equipos de salud se desplegaron a lo largo de todo Chile, a los colegios, a los lugares de trabajo. ¿Y por qué vamos a abandonar estrategias exitosas? Yo creo que ahí ni siquiera hay que hacerse la pregunta, hay que ver cómo reforzamos aquello que fue tan exitoso y que permitió que Chile, afortunadamente, con una estrategia sanitaria muy sólida, pudiera sortear entre los mejores resultados en el mundo y en Latinoamérica en materia de extramortalidad, por ejemplo. Ahora, para finalizar, hay ya una, no sé si catalogarlo como polémica, pero una diferencia en torno a si deben existir aforos o no en el contexto de las fiestas patrias. O sea, los gremios, el turismo también que están expectantes, una situación que sabemos de inflación, de mucho tiempo que estuvieron cerrados, por ejemplo, los fonderos. Dicen que esto de alguna manera puede tener un efecto negativo, pero también están las voces de los expertos en determinar que con este número de rezagados, con el virus circulando, estamos por sobre los 10.000 casos en los últimos días, efectivamente se deben establecer ciertos límites en torno a los aforos, los 10.000, por ejemplo, que es lo que es generalmente la norma, pensando en la situación sanitaria que se encuentra en varias comunas de nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que efectivamente la sociedad hoy día ha pasado momentos muy duros durante poco más de dos años por el efecto de la pandemia, y por consiguiente el buscar este respiro y poder celebrar adecuadamente una fiesta patria hace todo el sentido. Entonces yo diría que el gran mensaje y el gran regalo que a la sociedad esperaría es que las autoridades se pusieran en la fila y rápidamente pudieran implementar medidas más aceleradas para ir sobre estas poblaciones de rezago y generar controles adecuados en esas fiestas, pero no poniendo nuevamente el peso en la prueba de tener que dejar a la gente nuevamente guardada en sus casas. Lo vemos también en lo que pasa en los estadios. Somos miles los amantes del deporte y hoy día las restricciones para ir a los estadios son absolutamente desmedidas, digamos. Toda vez que vemos que en el resto del mundo, donde han pasado por situaciones muy similares a la nuestra, los aforos en los eventos públicos, particularmente en los deportivos, son mucho más bajos. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que aumentar la vacunación hacia los rezagados y por lo tanto no le pongamos nuevamente el aforo a la gente que la vamos a dejar encerrar a la casa y no vamos a poder celebrar la fiesta patria. ¿Ya no está de acuerdo con los aforos entonces? Yo creo que se pueden hacer de manera mucho más restringida, con otro tipo de controles, como tener los pases de movilidad, etcétera, pero no solamente aplicar un switch on-off, no entra nadie y prácticamente no hacemos fiesta. Yo creo que ahí hacerla fácil y yo creo que hay que hacer esfuerzo en nuestro sentido para conciliar el cuidado sanitario, pero también el cuidado mental, social y la alegría que la sociedad necesita para poder encontrarse y celebrar las fiestas tradicionales de nuestro país. Emilio Santelices, exministro de Salud, le agradecemos el tiempo para poder conversar de todos estos temas. Que esté muy bien, muchas gracias.